¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial Aquí les voy a mostrar como otra de las fases con las que uno debe trabajar para estos personajes que es la siguiente yo ya tengo acá el personaje con con sus extremidades que pues está funcionando y el skin me muestra que está bueno algo muy importante resulta que el join de la cabeza está por acá si no lo dije en el anterior tutorial pues es necesario que esté ahí porque si está muy arriba va a tener un problema con el control infortunadamente pues se me olvidó decirlo anteriormente de todas maneras estamos desaprendiendo la forma de montar los controles es muy fácil venimos aquí le decimos control rig esperamos unos segundos y el me va a crear esto estos controles son muy necesarios a la hora de hacer animación porque pues con esto es que uno anima ¿no? desde acá podemos trabajar muy fácilmente nuestro personaje vamos a seleccionar aquí por ejemplo acá podríamos hacer esto y miren que el dedito se curva perfectamente y aquí la cabeza pues es donde va a funcionar bien ¿no? bueno esta cabeza debería tener unos huesos para las orejas pero pues no los pusimos pues la idea es que este personaje sea para un videojuego y que funcione sin problema y digamos que para el videojuego pues va a ser así de chiquitico trabajarlo entonces pues no necesitamos eso lo mismo pasa con los dedos aquí simplemente le dejamos un solo dedo y listo así es como va a trabajar vamos a seleccionar de acá y queda perfecto bueno vamos a hacer una animación de este personaje corriendo la forma de hacer la animación corriendo vamos a ver si la logremos hacer lo más sencillo que se pueda vamos a dejar acá nada más 22 cuadritos vamos a dejar el 0 como la pose que tiene todo el personaje todos los controles que tengo acá los voy a seleccionar al tiempo hay que tener cuidado acá en la selección listo le voy a poner acá S para guardar acuérdense de tener esto acá activado en el primer cuadro lo que voy a hacer yo es hacer una pose de 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 uy aquí tengo un problema con esto será que el otro está igual o qué pues realmente no pues realmente no muestra a ver si podemos arreglar esto no como se va a dañar así eso es de eso es de eso es del pie eso es del pie y va en uno ay no pero esto porque se dañó por acá jesús jesús a la buda ay no esto si es la cagada en serio de hecho miren acá como como está vamos a a darle un poquitico listo y me voy para el otro pie que ya le vi unas cosas todas raras acá miren esto y eso pues que tiene el mirror que raras bueno listo espero no tener más problemas acá listo esta pose voy a girarla acá bueno me tiras así debería quedar listo y este pie de acá un poquito girando hacia acá y así listo esta es la pose 1 vamos a a ver si uno gira así el personaje debe estar así esto lo giramos acá a mi me gusta más tener un control en la parte del codo que tenerlo así como como está ahí porque la verdad es que no sé se me dificulta más si tiene un control acá en el codo es más chévere más fácil a ver a ver a ver a ver amiguito a ver si puedo girar esto acá un poquito bueno 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 vamos a correr esto para acá esto un poquitico hacia adelante ahora si la cabeza para adelante así a ver quieto quieto bueno bueno ahí tenemos una pose esto funciona de la siguiente manera la misma pose que tengo acá la tengo que poner acá en el 22 vamos a ver si puedo seleccionar todos los keyframes perdón los controles me va a dejar sordos en ese sonido maluco le voy a decir aquí copiar vamos a decirle acá eeeh 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 pero esto debería tener la posibilidad de copiar la opuesta aunque mentiras yo creo que no vamos a dejar aquí una listo y en el 11 vamos a poner la posición opuesta de esto esperen un momentico eso me va a dejar sordo listo entonces aquí vamos a copiar la pose opuesta que sería esta vamos aquí con el de girar listo y ahora vamos a coger este de acá vamos a llevar para adelante vamos a llevar un poquito para adelante eso y lo llevamos más listo este un poquito más para atrás yyyyyyyyyyy un poco más volve eso ahí es listo ahora mmmmm ooooh acabo de ver de tener una revelación aquí como lo tengo lo tengo mal este brazo debería estar atrás porque pues tiene que estar al revés yo si decía que algo andaba mal bueno este acá y este acá ahorita arreglamos los deditos listo eeeh copiar pegar pegar y este copiar pegar listo ya vamos a arreglar los pies ahora aquí en el 11 vamos a llevar este para adelante y este para atrás listo listo en el 11 lo que vamos a hacer es de aquí de este que es el master el que nos va a ayudar a hacer toda la animación vamos a ponerle acá un keyframe con la tecla S aquí otro tecla S y acá vamos a subirlo un poquito listo los intermedios serían el cuadro número 6 y tengo que ver cuál es el pie que va a tocar el piso lo que es en este caso este que va a tocar el piso este que va a tocar el piso tiene que estar así y debe estar así listo y este vamos a bajar un poquitico así un poquito adelante listo y este este es el que va para adelante cierto lo más bacano de hacer animación es ver cómo cómo los personajes empiezan a tener sentido por ejemplo este vamos a ponerle un poquito es que ahí donde está está bien lo que pasa es que como tienen los pies tan largos se ve como un poquito raro bueno listo vamos ahora al 16 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 al 17 con el 17 tengo que ver cuál es el pie que va a posarse sobre el piso que es este entonces este que es el que va a pisar vamos a ponerlo aquí giradito así y vamos a afectar este un poquito hacia abajo ya y este pues yo pensaría que podríamos bajar un toquecito ahí vamos a ponerlo un poquito más adelante este este igual aunque mentira acá debería estar un poquito más alto vamos a dejarlo más alto ahí y acá en el 17 17 17 y aquí que pasó bueno para que esto no pase y que bueno que pasó lo que vamos a hacer es cambiarlo acá donde dice preferencias le dan aquí a este muñequito y lo ponen 24 cuadros por segundo pero antes vamos a cambiarlo acá a este y este acá ya bueno acá hay una pequeña diferencia tenemos unos unos keyframes que no quieren funcionar aquí lo que no me cuadra es este que lo que va a tener que bajar más esto y esto bueno vamos a organizar lo que es la cadera vamos a girarla acá y vamos a mover copiar pegar listo listo este piecito un poquito más adelante copiar y pegar y en este pues como está en el aire aquí es cuando uno tiene que prender el grifo porque no necesita ver que problema es ese pie que va hacia adentro este me está causando problemas malucos me está causando problemas malucos ahí es cuando debía haberle puesto dos huesos para que para que se pudiese flexionar mejor ese pie ese pie así así vamos a ver vamos a ver bueno ahora hay que hacer algo cuando el personaje está pegando acá tenemos que agacharlo un poquito un poquito un poquito copiar este en el 17 listo y donde está saltando que es acá vamos a girarlo un poquito por atrás listo ahora tenemos que trabajar con las manos ahora tenemos que trabajar con las manos para las manos bueno una de las cosas que estuve haciendo mientras contestaba es que organice la zancada ahora si sabe que estoy corriendo pues bien que le arregle lo único que hice fue seleccionar esto y resulta de que en el cuadro 1 y el cuadro 2 lo tenía así lo tenía mal cuando uno le da play se ve todo raro cierto entonces que hice simplemente lo que hice fue que en el cuadro 1 lo levanté un poquito o más bien le puse la misma distancia que tiene acá en el cuadro 11 lo copié le puse pegar y en el cuadro 22 hice lo mismo entonces en los únicos cuadros que él va a tocar el piso va a ser en el 6 y el 17 y por eso ahora se ve bien bueno es una animación muy sencilla muy facilita yo espero que a ustedes les quede también así de fácil y de breve la parte de la animación de las manos pues creo que eso lo puedo hacer en el salón y lo podemos hacer más más chévere más interactivo porque la verdad es que si aguanta trabajar bien en las manos y pues no quiero alargar más el video tutorial hay una serie de plantillas que pues yo he desarrollado a lo largo de mi trabajo en el que la voy a cargar de hecho acá voy a parar un momentico bueno aquí tengo esta plantilla que hice hace varios años atrás donde muestra perfectamente como se hacen las poses del personaje para poder hacer la animación de hecho esto se llama animación de pose a pose y me muestra como en el primer frame pues está esta pose donde él está en el aire en el frame 5 está tocando el piso en el 11 está en el aire en el 17 toca el piso pero con el pie contrario y en el 22 pues es la pose contraria a esta eehm los principios de animación sirven para cualquier tipo de programa eehm que sea de animación ¿no? o sea puede servir tanto para After Effects como para incluso hasta Photoshop que ahí se hace animación también pero todos los programas de animación como Blender Retreat Studio Maya eehm ahí se me escapa uno Houdini eehm Cinema 4D no sé si habrán más por ahí me imagino que sí hasta After eehm trabajan con los mismos principios de animación así que esto es sólo una partecita todavía falta algo más que es la animación desde las tangentes que es por acá donde yo puedo darle a esto la aceleración o desaceleración dependiendo del movimiento que yo va a trabajar y del principio de animación con el cual yo quiera eehm eehm entonces para uno poder trabajar acá por ejemplo selecciona esto activa este para poder eh seleccionar uno de los pincitos y uno eh activa la curva que necesita aquí pues no sé cuál es el que estoy seleccionando porque la verdad es que no no puse cuidado vamos a ver control Z eehm esto depende mucho de cuál es la eehm eso puede que se que se vea muy loco pero pero no es tanto aquí hay que seleccionar por ejemplo la extremidad que usted quiere eh trabajar no más puntualmente y qué es lo que quiere hacer con esa extremidad lo pude y acercándose yo sé que al principio se ve como uy maracas ¿es en qué me metí? ¿eso es por qué tan raro, tan difícil? pero eso después de que uno aprende a manejar pues ya. todo es más sencillo miren este personaje salió de de un dibujo y de ese dibujo ya vino a parar acá con una cantidad de cosas de cosas, una cosa que me faltó hacer acá es sacar el video del preview o el playback una de las formas en que yo puedo trabajar esto el playback es que lo primero hay que revisar como tienen ustedes acá el playback speed que fue lo que yo revisé hace un momentico en el video que hay que ponerlo acá en 24 cuadros por segundo y acá también 24 cuadros por segundo para activar este deben dejarlo acá, lo cambian y luego lo ponen acá como hago un playback, primero clic derecho acá y le doy acá a este cuadrito puedo entrar por acá muy rápidamente, lo otro, entro por aquí y aquí lo encuentro también, se llama playback, le doy el cuadrito cualquiera de las dos alternativas es lo mismo el rango del tiempo va a ser de 1 a 22 voy a sacarlo en un formato AVI o QuickTime, cualquiera de los dos el tipo de codificador lo dejaré en NO la calidad la puedo poner en 100 aquí me está diciendo que el tamaño va a ser como digámosle que así como está de la ventana y... el frame padding dejámoslo así como está digámosle... me falta decirle dónde lo voy a guardar aplicar... ave maría sí claro, y salió pero no sé dónde está a ver... abrir carpeta esto queda acá en maya no, no, no pero lo hago otra vez a ver aquí... eso, y acá le decimos dónde lo guardamos por ejemplo voy a decirle que lo guarde en la memoria aunque mentiras, en la memoria no porque es que... bueno, no tengo la memoria, tengo ese el disco duro, lo voy a guardar ese en el escritorio y luego lo paso a la memoria para no tener problemas aquí le voy a poner... eh... animado animación 01 y... ya es ahí y le voy a decir... playback como ustedes pueden ver esto no se demora absolutamente nada eso sale muy rápido vamos a decirle que... que se reproduzca en un bucle bueno, hay idea de tener como... a ver... a ver... acá está miren lo que ahí empieza está perfectamente sincronizado bueno, ahora sí, hasta acá este video tutorial espero que les guste mucho y que de verdad lo aprecien bastante